Y es que no da algo de toda la maldad Aún solo hay poder, que es mi Jesús Quiere decir que no te hagas la libertad Aún solo hay poder, que es mi Jesús 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 Quiere decir que no te hagas la libertad Y es que no te hagas la libertad Y es que no te hagas la libertad Quiero imponer, una sola de la cruz Al sol hay poder, en Jesús Hay poder, poder, vivo al poder En Jesús, en tu Dios Hay poder, poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Hay poder, poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Hay poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Hay poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Hay poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Hay poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Hay poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús Quiero imponer, en Jesús Quiero imponer, en Jesús Quiero imponer, en Jesús Hay poder, vivo al poder Quiero imponer, en Jesús 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 Quiero imponer, en Jesús